de la mañana y en otras noticias, durante la madrugada de este jueves a las tres y media aproximadamente, se recibió el reporte de un conductor que al quedarse dormido al volante de su camioneta Mazda, terminó chocando esto sobre el libramiento Oscar Florez Tapia. Un joven terminó con lesiones tras dormitar al volante cuando circulaba por el boulevard Fundadores y al salir del camino, provocó un accidente del que resultaron daños materiales de consideración. Fue cerca de las 3.30 de la mañana cuando se recibió un reporte al Sistema 911, en el que se solicitaba el apoyo de las autoridades hasta el oriente de la ciudad en el municipio de Arteaga. Según comentaron las autoridades, el conductor de una Mazda CX-9 de color negra, al circular rumbo al poniente, se habría quedado dormido al volante cuando pasó el libramiento Oscar Florez Tapia y al salir del camino hacia la terracería, terminó chocando contra un cordón cuneta, destrozando el frente de su camioneta. El conductor refirió sentir dolor en varias partes de su cuerpo, por lo que paramédicos de protección civil y bomberos del Pueblo Mágico, atendieron al joven, pero no ameritó su traslado a un hospital. La policía preventiva tomó conocimiento de los hechos y con el apoyo de una grúa, remolcaron la camioneta hasta un corralón como garantía en lo que se llega a un acuerdo para la reparación de los daños al municipio. Para Telezócalo, informa Eric Briones.